¿Qué tal, videovidentes? Bueno, antes que nada, claro que este es un videíto tonto, que lo único que pretende es entretenerlos, relajar un poco, porque últimamente los temas del canal fueron un poco heavy. Tampoco, digamos, exageremos, pero bueno. La idea es sacarles una sonrisa, tal vez, y bueno, después este video va a llevar a un video más productivo en un futuro, después del fin de semana, porque necesito ese tiempo para poder hacer el otro video con, digamos, cosas contundentes para decir, ¿no? Pero bueno, este es un video que habla de una historia de amor, digamos, a primera vista. Es personal, yo soy uno de los protagonistas, así que doy la cara, y ya lo anuncié que lo iba a hacer este video en comunidad. Si alguien lo vio, bueno, acá tiene el video. Si no lo vieron, bueno, ya les digo, no esperen que este video les deje nada más que tal vez una sonrisa o un ratito de, digamos, que se les despeje un poco la cabeza escuchando una historia. Una historia real, además, ¿eh? Eso es lo que quede claro. Pero antes de ir a ese video prometido, es decir, a historia de amor a primera vista, voy a aclararle una cosa a Sorinel. Sorinel es una chica, creo que es seguidora, pero al menos si no es seguidora, ve mucho mis videos y comenta. Y sobre todo me pregunta mucho sobre algunos términos argentinos, algunas expresiones que obviamente, al ser venezolana, así como yo lo propio con términos venezolanos, aunque como tuve muchos amigos venezolanos o conocidos venezolanos, aprendí bastantes palabras, ¿no? Así que si bien no las uso, las comprendo. Bueno, y ella me preguntó que no entendía qué es hacer la boleta. Te voy a hacer la boleta, te hice la boleta, le hice la boleta, le hicieron la boleta. Claro, hay que ver qué entendés por boleta. Entonces primero te tengo que explicar a qué boleta se refieren. Esto es un término de los 70, 60, 70, 70. Y era un término que usaba mucho los parapoliciales. Parapoliciales eran fuerzas represivas, no necesariamente orgánicas, es decir, que pertenecían al ejército, a la policía, a la gendarmería, pero andaban armados y bueno, reprimían gente por decirlo suavemente, le quitaban la vida. La mayoría de las veces injustificadamente, otras, bueno, eran enfrentamientos. Pero más allá de eso, eso es historia de la Argentina, a los argentinos no hace falta que se lo cuente. La jerga entre ellos, cuando decía que tenían que liquidar a alguien, decía le vamos a hacer la boleta o le hice la boleta cuando ya estaba consumado el acto. ¿A qué se refería? ¿A qué boleta? Bueno, existía un juego de azar que era bastante, digamos, no era tan azar porque uno era sobre partidos de fútbol, ¿sí? Deportivo. Y sobre el resultado de los partidos futuros. Entonces, si uno, bueno, sabía que, digamos, que el equipo andaba bien, cómo venía últimamente, cómo había, si había ganado o empatado los últimos partidos o perdido, como que eso le ayudaba a dar el pronóstico. O sea, no era tan al azar. Había una base. Había quien no, que le ponía, era una boleta que uno marca, tenía tres casilleros. O sea, podía, digamos, A versus B, entonces uno podía poner que ganaba A, que ganaba B o que empataban. No pedía el resultado numérico, digamos, era eso. Gana, o sea, local visitante, que sería, digamos, gana uno o gana el otro, o pierde uno y gana el otro, o sea, o empate. Bueno, si uno, esa boleta, digamos, acertaba todos, todos, no me acuerdo cuántos eran. La verdad que yo no soy muy jugador, así que no juego. Pero bueno, era un, ya le digo, un juego que tenía una base que tenía que uno que pensar, tener algo de conocimiento, de estrategia. Aunque uno podía agarrar la boleta y poner cualquier cosa y por ahí le pegaba, ¿no? Bueno, la cosa es que este juego, que creo que se entendió, eran tres casilleros, se marcaba con una cruz, era una boleta de papel que luego te la tenían que imprimir. Pero en realidad no se imprimía. En esa época se usaba mucho lo que era perfoverificación, esas tarjetas agujereaditas, troqueladas, donde estaba la información. Bueno, así que cuando uno iba a la casa de juego, le entregaba esa boleta que uno había hecho marcando el casillero y le imprimían, vamos a decir, le troquelaban, ¿sí? Una boleta donde ya estaban los resultados mismos que uno le había dado, pero definitivos. Y era inalterable, digamos, porque esa boleta estaba llena de agujeritos. Ni el agujerito en el casillero que uno había dicho, ¿no? Vuelvo a decir, local visitante o empate. Y bueno, dependiendo de la cantidad de aciertos que uno tenía, con un mínimo, ¿no? Había un premio menor, había un premio un poco más grande y bueno, si uno le pegaba todo, o sea, si le acertaba en todo, era un premio jugoso, vamos a decir. Que bueno, dependía, no era siempre el mismo en cuanto al monto. Pero bueno, la boleta ¿cómo era? Perforada, estaba llena de agujeros, ¿sí? Y entonces, a esa boleta se referían. Cuando uno mataba a alguien con balas, lo llenaba de agujeros, ¿sí? Entonces eso es hacer la boleta. De ahí viene. Es decir, es, digamos, acribillar a alguien. Eso es hacer la boleta. Porque se referían a esa boleta de ese juego que se llamaba PRODE, pronóstico deportivo, que era sobre fútbol, sobre el resultado de los partidos de fútbol. Y vuelvo a decir, la boleta definitiva que le imprimían, por decir de alguna manera, o que le entregaban en la casa de juego, era troquelada. Obviamente eran todos con agujeritos. Así que bueno, Solinel, espero haberte explicado y que me hayas entendido por qué se usa esa terminología de hacer la boleta. ¿A qué boleta se refieren? No se refieren a cualquier boleta, ¿sí? Se refieren específicamente a la boleta de ese juego, que creo que es un juego que no existe más. La verdad que como yo no juego, pero no escuché más de él ni nada. Así que supongo que ya no existirán. Así que bueno, vamos entonces ahora al video de Historia de la Mora a mi Primera Vista, que me ocurrió a mí. Les cuento. Está últimamente lleno de mosquitos, bajó la temperatura a veces a 2.9 grados, sin embargo, no se van. Y bueno, como tengo jardín, tengo que poner algo para derribar ante algo. Entonces fui a la ferretería a comprar un producto que se llama aquí en Argentina, ¿no? Caotrina, que es un piletroide que uno puede mezclar en agua y aplicar como con riego, no altera las plantas, nada. Es levemente tóxico y los derriba, los mata. Dependiendo de la dilución. Se puede usar también para matar cucarachas, pero hay que hacerlo más concentrado. Hormigas, bueno. Es un veneno con baja toxicidad para los mamíferos. Y es un piletroide sintético, la caotrina. No recuerdo exactamente si es deltametrina o... Bueno, pero bueno, eso no importa ahora. Bueno, prefiero la ferretería. Obviamente, había dos personas antes que yo a esperar, usado de brazos, obviamente. Y uno, ¿qué hace en una ferretería cuando le gustan las herramientas? Y empieza a mirar lo que hay ahí. Bueno, se entretiene hasta que lo atienden, ¿no? Y bueno, estaba en eso y de repente algo me dice, te gusto, ¿no? Yo dije, apa, me estoy volviendo loco, estoy escuchando voces, ¿qué es esto? Dale, dale, me estás mirando, te gusto. Y bueno, la verdad que sí, estás buena, me gustás, pero bueno, no puede ser. No, dale, no seas así, si te gusto. Sí, no dije que no, estás buenísima, me encanta, por eso te estoy mirando, la verdad, pero... Vos, ya tengo, y te voy a ser sincero, no tengo una. Tengo seis, y bueno, ¿qué te hace una más? Dale, si te gusto. Vos también me gustás, hay una cosa muta, dale. Afloja, dame bolilla. No, no, tengo seis, no te estoy mintiendo. Una más, la verdad que no me parece. Aparte vos sos más chiquita, las que tengo son más grandes. Y bueno, justamente me dice, ¿qué te hace entonces? Llamame. Y bueno, estaba con ese diálogo, yo no estoy volviendo loco, es una cosa de loco, no sé si es telepatía, qué está pasando, pero bueno, había onda, la verdad que había onda. No era solamente de mi parte, sino que la otra parte me estaba correspondiendo. Y bueno, bueno, es de carne, de carne somos. Bueno, pero en ese momento el ferretero me llegó a mi turno y me dice, señor, ¿en qué lo puedo ayudar? Y yo estaba, señor. Ah, sí, sí, le digo. Cautrina, ¿tenés? Me dice, no, pero tengo otro producto similar. Bueno, bueno, le digo, dame dos hachesitos. Y seguía mirando, porque la verdad que estaba buena. Estaba buena. Estaba buena, no que estaba. Ahora se las voy a presentar. Y bueno, de carne somos. Finalmente cedí y bueno, ahora tengo siete, no seis. Pero tenemos que hacer cosas juntos, tenemos que conocernos, vernos cómo nos llevamos. A primera vista estoy enamorado. Creo que ella también de mí, porque ya digo, fue mutuo. Pero ahora este fin de semana vamos a hacer cositas juntos y veremos el resultado. Uno espera que sea bueno, pero bueno, uno siempre, si seguía solo por lo que le entra por los ojos, uno después se puede desencantar. Pero ya digo, entonces voy a tener esta experiencia este fin de semana. Vamos a hacer bastantes cositas y luego haré otro video contándoles cuál fue ese resultado. Pero quiero que la conozcan, se las voy a presentar. Y bueno, así entienden de qué se trata este video de mi amor a primera vista. Les presento a la señorita, ¿sí? Una Inco, ¿sí? Universal de seis pulgadas. En general las que yo tengo son de ocho, aunque tengo alguna de seis también y una más pequeñita también. La verdad que Inco es una marca que saben todos que es muy buena. Todavía no tuve contacto estrecho con ella, pero este fin de semana, jaja, que se agarre. Vamos a hacer cositas juntos. Y bueno, es muy bonita. Yo ya tengo alguna experiencia con otra marca Inco. La verdad que son ergonómicas, que son de buena calidad. No es línea profesional, no es cromobanario. Realmente no lo dice en ningún lado. Así que después, bueno, ya les haré un video al respecto. Cuando tenga más experiencia con ella, la mostraré más en detalle. Pero bueno, este video era solamente algo para entretenerlos, algo para tener un contacto y ya digo, para tal vez sacarles una sonrisa. Y para que ustedes entiendan, estoy exagerando obviamente, ¿no? Pero el tipo de relación que tengo yo y otras personas con las herramientas. Hay un tema de sentimientos de cariño, se podría decir. Obviamente no es una persona, ¿sí? No el cariño que uno tiene, ni siquiera un ser vivo, ni siquiera el cariño que yo tengo por un gato, por un perro, o por un animal, un caballo. Pero existe un vínculo. Y más cuando uno trabaja, las herramientas son extensiones de nuestras manos. La primera herramienta es nuestra mano, o nuestras manos, mejor dicho. Pero la herramienta se hermana con uno. Cuando uno trabaja mucho con una herramienta, se termina siendo parte de uno. Nos resulta cómodo, como que ya la conocemos, reconocemos las mañas, como la falla que pueda tener dinero, ¿no? Y cuando tenemos que trabajar con una herramienta que no es nuestra, hay gente que se adapta perfectamente, no le importa. Tiene esa habilidad. Yo puedo trabajar con herramientas que no son mías, pero no me siento cómodo, ¿sí? Incluso tengo un plus de tener ese miedo dormido, si la arruino la herramienta, si le provoca algún daño, que quizás a la otra persona ni le importe. Pero bueno, uno puede tener un accidente, la puede romper, o como me ha pasado más de una vez, gracias a Dios con mis herramientas, que por ahí estoy trabajando en el fragor de la pollo sumino a superficie caliente y le provoca un daño, no grave, digamos, pero estético a la herramienta. Por ahí le derretí un poco un mango, o la ensucio con algo que la trato de limpiar y no queda bien. O sea, entonces a la otra persona eso puede importarle o no. Entonces, eso es un plus. Cuando uno está trabajando con una herramienta que no dio uno, si uno tiene un poquito de conciencia, quiere devolverla tal cual se la dieron, ¿verdad? Puede tener un accidente y bueno, en el peor de los casos que se rompió, bueno, uno dice, bueno, te compro otra igual, pero hay gente que no es lo mismo, ¿sí? Hay gente que sí y hay gente que no. Entonces, entiendan ese tipo de sentimiento que tienen, ese vínculo que se forma entre locos, loquitos, no locos, locos, pero como yo o como otras personas, que hay un vínculo entre las herramientas y no. Aparte me gustan, pero no solo me gustan, porque está la persona que le gusten las herramientas y las colecciona, como yo he coleccionado también billetes numimáticas, monedas, estampillas, antigüedades, pero no hay un vínculo tan afectivo como una herramienta donde se hace la extensión de nuestra mano una herramienta, ¿sí? vuelvo a decir, eso me ocurre a mí con mis herramientas. Entiendo a la persona que solo le gusten las herramientas y las compre, las tenga ahí, no las use quizás, pero le dé placer mirarlas, tocarlas, ¿sí? O experimentar con ellas. Me desagrada mucho cuando rompen herramientas. Por ejemplo, hay un canal que destruye todo con una prensa hidráulica, aplasta. La verdad, a mí no me da placer ver cómo destruyen algo, y mucho menos una herramienta. Sería un escaloncito más abajo que matar un animal. O sea, obviamente que no está al mismo nivel, pero para que me entiendan lo que siento, no voy a estar llorando una semana, ni voy a estar triste, ni me voy a deprimir, pero es una sensación fea que a uno le queda. Así que bueno, eso es para que entiendan, o me entiendan a mí por lo menos, y a algunas otras personas que tienen ese mismo tipo de vínculo con las herramientas. Ahora, dicho esto, vuelvo a decir, no está mal el tener el otro tipo de vínculo. La gente que las cuida, pero si se le rompe, va y compra otra y listo. O la gente que le gustan las herramientas, pero como un objeto coleccionable. No está mal. Pero el punto es que a mí no me gusta cuando se las destruye por destruirlas. Porque bajo el pretexto de someterla a, digamos, a un estrés extremo para ver su resistencia máxima, se la termina destruyendo. La verdad sin ninguna necesidad. Uno puede saber básicamente la calidad de una herramienta y de última, si la usa, ahí va a saber cuál es la resistencia de la herramienta. Rara vez tiene que ser muy mala la herramienta para que llegue a un extremo de poder romperla. ¿Qué ocurre? Ocurre. A veces está la fatiga cuando se la usa durante mucho tiempo, pero bueno, ahí destruir una herramienta nueva nunca nos va a dar ninguna buena idea, porque no está la fatiga del uso. Así que también se pueden romper herramientas usándolos, obviamente, porque llegaron a su vida útil máxima. Eso puede ocurrir. Por eso yo sigo un canal donde el Tano y la Acqua, me encanta el canal ese, más allá del Tano, el contenido me gusta mucho, lo recomiendo si a ustedes les gustan las herramientas. Pero está el punto en donde de las herramientas, él ya se da cuenta cuando ya está llegando el límite de la vida útil y antes que eso ocurra, él, entre comillas, la jubila, porque no quiere llegar a ese extremo de romperla. Yo no tengo esa habilidad. A mí se me han roto herramientas no buscadas, tampoco tantas, pero me ha ocurrido. Pero no por mala calidad de herramientas, sino porque eran herramientas ya con muchos años, bastante usadas y bueno, llegaron a su vida máxima. Yo no supe anticiparme, la usé hasta lo último. Pero bueno, eso lo puedo superar. No es que me quedo traumado, la rompí, la rompí, qué desastre. No, bueno, pero me quedo con una fea sensación. Es eso. Así que bueno, prometido, después del fin de semana que use esta universal, pinza universal de 6 pulgadas 5, les comento mis experiencias con ella y yo pienso que va a ser positivo, pero solamente por experiencia con otras herramientas 5 y bueno, por saberse su calidad. Así que bueno, nos estaremos viendo en el vivo del día de sábado, que no sé todavía si lo haré a principio de sábado, es decir, a la madrugada o ya ha entrado bien el sábado a la mañana. Así que bueno, esto fue todo. Saludos, les mando un abrazo a todos los que estén del otro lado y nos vemos.